Ya no hay más que decir, nuestro amor murió, lo dejamos morir, y es así. Un estupido error, que hoy me aleja de ti, sin poderte decir, que me falta el aire, y es insoportable, y no tengo vida, yo por ti todo lo haría, volvería a buscarte, y a llamarte otra vez, y tal vez esta vez, esta vez fue un beso a robarte, y volvería a encontrarte, aunque sé que esta vez también voy a perder, la mujer con la que siempre, la mujer con la que siempre soñé. ¿Cómo están? Buenas noches. Te dejo el micro. Hola amigos enterados, estamos en vivo con el cantautor mexicano Juan Solo, que se encuentra por primera vez en el Perú, bienvenido al Perú y bienvenido a los enterados. Muchas gracias, contento de que sea mi primera entrevista, así que estoy en tus manos, Sida. Cuéntanos Juan, un poquito acerca de ti, de tu música, ¿cómo es que inicias en este? Pues yo soy cantautor, estas canciones que escuchan las he hecho, algunas yo solo, otras con grandes amigos, con quienes comparto este gusto de la música, tengo seis años de carrera, arranqué con mucha bendición en el Festival de Viña del Mar en 2012, participando por México, ganando una gaviota de plata como mejor intérprete, y a partir de ahí pudiendo dedicarme solo a cantar mis canciones. Yo antes era cantante de bares y de fiestas y bodas y todas esas cosas, y me encanta porque creo que aprendí mucho para estar en el escenario y ahora disfrutármelo, y bueno, también, como te decía, han venido pasando cosas increíbles a partir de esos seis años, aquí en Perú tengo una canción que, bueno, varias de mis canciones se han empezado a conocer a través de las redes sociales, y he venido porque es el país que, según mis redes sociales, más escucha mi música después de México. ¿Tanto es la pasión que tienes por la música al punto de dejar la medicina? Sí, he estudiado medicina, es que también yo encontré mi pasión más grande ya estudiando una carrera profesional, es difícil porque yo tenía muchas expectativas, sobre todo familiares, puestas en mí, era, iba a ser el primer doctor de la familia, ahora soy el primer cantante y artista de la familia, y creo que más bien lo que les preocupaba a mis papás era que mi futuro fuera un poco más cierto, ¿no? Dedicarse a la música, pues no es como que sepas dónde vas a trabajar, que sabes si eres doctor, pues vas a tener un consultorio, estar en un hospital, una clínica y tal, y aquí, pues no, tiene la peculiaridad de que es totalmente incierto, pero creo que también es una responsabilidad que he aprendido a disfrutar, y como mi proyecto ha sido independiente desde el día uno, también creo que buscar oportunidades para mí ha sido lo que distingue a este, pues a este proyecto que tengo, tengo la fortuna de compartirlo con mis mejores amigos, que son mi banda, de tener grandes colaboradores en mi equipo de trabajo, y pues como, como te decía, ahora me disfruto esta vida lejos de los hospitales. ¿Sabemos que has estudiado en lo que viene ser teatro musical? Arranqué a hacer teatro musical en Puebla, yo soy de Puebla, que es, no sé, alguna ciudad de por aquí, que sea como a dos horas de la capital, y iba a hacer teatro musical porque lo que quería era cantar, y era la única forma en la que no me regañaban tanto, ¿no? y parecía que era un juego y tal, arranqué haciendo eso para poder cantar, después ya me dediqué solo a cantar, y ahora estoy también realizando una puesta en escena que se llama Mentiras, que tiene casi diez años en cartelera allá en México, y estoy muy contento porque también el teatro me reta, y soy alguien que le encantan los retos, me gusta cuando se me pone difícil el panorama, porque creo que es ahí donde tengo que demostrar de que estoy hecho, y ahora formo parte del elenco, estoy muy contento con las participaciones especiales que estoy haciendo, y pues ojalá que la gente que vaya para México pueda checar en la cartelera si estoy en Mentiras, porque estoy seguro que les va a gustar mucho. Exactamente, justo eso te iba a preguntar, Mentiras en musical todavía se extiende hasta el 29 de abril allá en México. Seguro sí. ¿Cómo haces para dobletear, por así decirlo? Pues no está complicado, la verdad es que ellos siempre saben que están contratando a alguien que se dedica a cantar sus canciones, entonces son bastante abiertos con eso, saben que este camino lo he forjado en estos años a través de mi música, y también creo que a través de las redes sociales, y eso les gusta mucho, tratar de llevar nuevo público al teatro, y pues estoy contento con la respuesta, creo que ha sido muy bonito poder retarme, como te decía, y descubrirme en el escenario, no siendo Juan Solo, sino siendo Emanuel Ejáez. Así se llama el personaje. Ah, es el personaje que tú interpretas ahí. Así es. Respecto, en el 2012 sacas tu primer disco, que es arroba soy Juan Solo. Así es. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ello? Pues mira, fue como respuesta de lo de Viña, yo vine a Viña sin disco, sin disquera, este, sin nada, con una canción en internet, y una canción que era la que cantaba en Viña, entonces cuando regresé necesitaba un material para mostrarlo, eran nuestros primeros acercamientos a qué tipo de música era la que yo quería hacer, contiene cinco tracks, y me permitió tocar en grandes lugares, o sea, de verdad, de hacer festivales importantes en México, tocar en el Lunario y la Auditorio Nacional por primera vez, ahora estoy por tocar una quinta vez. En junio, no me equivoco. En 9 de junio, sí. Y bueno, creo que también contiene canciones que me definieron y marcaron ese principio, que para mí era muy importante, canciones como Querido Corazón, De la Mano, Amnesia, Volvería, que desde aquel entonces salió en una reedición de Rosa y Juan Solo, y justo se llama Rosa y Juan Solo porque yo soy alguien que se hizo en las redes sociales, y que disfruta mucho el contacto con la gente, no solo en las redes, sino en lo personal también. Para alguien que, bueno, no sepa mucho de ti, ¿por qué, bueno, Juan por el nombre sabemos, pero por qué él solo, porque papi yo es Solís Cosi? Sí, pues mira, era muy, yo creo que Juan Solís es un pésimo nombre para ser artista, mi mamá definitivamente no tenía idea que le iba a salir con esto, y bueno, como que sentía yo que Juan Solís era complejo porque hay dos artistas que han sido muy importantes en mi país que se apellidieron Solís, y no quería pasarme las entrevistas diciendo, no, es que no soy nada de ninguno de los dos, este, etcétera, ¿no? Y además de eso, tenía un dueto que se deshizo, y cuando propuse el solo, como a primeras pruebas de presentarme como Juan Solo, me di cuenta que a la gente se le quedaba, ah, como el de Star Wars, o Juan Solo, y si viene solo, ah, jaja, y ya era como cualquier cosa que ya no se les iba a olvidar, y para mí eso era muy importante, y bueno, pues ahora, este, es chistoso porque tengo la fortuna de estar acompañado por mucha gente, por varios clubes de fans, que agradezco mucho a los clubes que fueron hoy a recibirme al aeropuerto. Ellos son Comando Solo Perú. El Comando Solo Perú. Puedes mandarme un saludo porque están viendo la transmisión en vivo. A mis dos comandos de aquí les mando un beso gigante, a todos los que me siguen que no son Comando Solo también, sepan que yo creo que todos los artistas, valoramos mucho cuando alguien nos deja ser parte de su vida con nuestras canciones, formen parte de un fan club o no, por supuesto que nos encantan los fan clubs porque es nuestra manera de estar cerca y de comunicarnos más rápido, pero si igual han decidido que no y eso, pues no hay problema, de igual les mando un beso grande. Justo lo comentabas que en el disco de Arroba Juan Solo, Soy Juan Solo, tienes la canción de Querido Corazón, que es una canción que pegó bastante en las redes sociales a nivel mundial, porque incluso acá te lo crees que nos puedas regalar un poquito para que la gente lo pueda escuchar. Con mucho gusto. ¿Cómo estás, Frece? ¿Bien y tú? Bien. Querido corazón, dos puntos, tu eternidad de ser, nos tiene una vez más solitarios por el mundo, por las calles para el mundo, y nunca escuchas cuánto vivo, que el algo más allá y no sabes mirar, que solo va a jugar contigo, querido amigo, iba sin freno, casi la primera que me rompe el sur, tan ingenuo, mil revoluciones por tener su mundo, punto y aparte. Voy a dejar de encarcelado, guardado, nunca con olvidar el mercado, dentro del cofre de un pirata, perdido en una plaza, hasta que aprendas tu lección. Quiero vivir tranquilo un rato, por fin dejar de lado, tanto estúpido dolor, y no correr el riesgo, de volver a enamorarme, de volver a enamorarme, atentamente la razón. Te siento. ¡Woo! Aunque estén conmigo desesperados. Completamente desesperados. Vamos a tratar de cantar todo un disco, creo. Muchas gracias. Cuéntanos acerca, bueno, también sabemos que has tenido el disco Ni Solo Ni Mal Acompañado, un EP que es cuatro, y ahorita estás con Capitlón. Respecto a los temas que tienes en los discos ¿Tú mismo los has compuesto? Como te decía, hay canciones que he hecho yo solo Otras que comparto con grandes amigos Tengo muchos coautores de muchas canciones Para mí es importante Yo creo que a veces dos cabezas piensan mejor que una Y es bonito cuando se comparte una emoción con alguien Y al final se plasma en una canción A mí no me importa si el artista es súper conocido Si son sus primeras canciones Siempre pienso que tiene algo para aportarme Por ponerte un ejemplo Hay una artista mexicana que se llama Mariana Ceoane Que hace el género de cumbia Y acaba de componer su primera canción conmigo Que va a ser su próximo sencillo Que se llama Ya no cabes en mi vida Entonces también formar parte de esas cosas es chido Para el disco de Peewee que sacó hace poquito Tuvimos un sencillo que se llamó Cuando llegaste Y me gusta compartir al hacer canciones Creo que pues al final es un oficio bien padre Que si se comparte sabe más rico todavía ¿Y tienes algún momento tal vez que se te viene la letra de Para armar una canción se te viene de la nada ¿O te encierras en algún lugar y empiezas a escribir? No, pero eso es creativo es raro ¿O te llamas a alguien y dices oye hay que componer una canción junto? Hay veces que sí, de hecho no solo dejé medicina y ya Primero estudié producción musical Después estudié composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México Creo que aprendí mucho el oficio de componer ¿Qué quiere decir el oficio? Es que no necesite hoy tener el corazón roto para hacer una rola de desamor O no necesitar agarrar la jarra para entonces vivir lo que es No, o sea tengo la oportunidad de mentalmente y emocionalmente ir a esos lugares para hacer una canción Claro que también cuando me rompe el corazón o cuando tal De volada me pongo a escribir Y soy alguien que más bien se le ocurren ideas, sobre todo letras Cuando veo otra cosa, no sé Voy a poner un ejemplo muy tonto pero lo único que se me ocurre Si alguien escribió Este Mira ese pollito con las alas amarillas Yo digo Hijo estaría más chido decir Si vas a amarme ven con todo y tus alas Porque quiero verte volar Y no es que lo escribe así Sino que la idea alrededor de la canción es Cuando vengas a estar conmigo Ven con tus alas porque quiero verte volar O sea agarro cosas que me gustan de otros pedacitos Y las convierto en otra cosa Generalmente Y si no también puedo escribir algo desde cero Basado en alguna melodía que se me ocurra ¿Qué tanto ha cambiado la vida de Juan solo con la música? Pues yo creo que Más o menos O sea Más o menos porque ahora Evidentemente he ido a muchos lugares del mundo que no conocía He tenido la oportunidad de conocer gente increíble Artistas que admiro De cantar con ellos Eso sí ha cambiado mucho ¿No? De vivir en Puebla Este Que al final pues es una ciudad chiquita Donde no pasa mucho con la música A todo lo que vivo hoy Sí es diferente Pero personalmente me siento con la misma hambre Que al principio Quiero que se conozcan mis canciones Quiero buscar ojos, oídos para lo que escribo Siempre tengo ganas de cantar Soy el primer Soy el que cuando va a la fiesta y dice ¿Qué? ¿Y tú qué te digas? Soy cantante A ver, canta Voy por mi guitarra al coche La bajo y canto Porque creo en esas oportunidades Para mostrar lo que hago Y conectar con más gente Y pues a eso vine también para acá ¿No? A buscar esos primeros cómplices aquí ¿Qué consejo le darías a aquellas personas Que quisieran dedicarse a la música? Pues, mira De repente de aquí divago mucho Porque tengo muchas cosas que decirles Incluso acá tenemos años que también Quienes dedicar a la música Pienso que Dedicarse a la música es hermoso Y mi consejo no lo voy a dirigir solo a la música Hay que dedicarnos A lo que nosotros sabemos Que venimos al mundo Todos tenemos una vocación Un llamado para hacer algo Comunicar A través de la música De la televisión Del baile O para ser El mejor contador del universo O sea, todas esas cosas También tienen un llamado y una vocación Yo creo Que hay que Atrevernos a evaluar Nuestras creencias Generalmente cuando llegamos A esas elecciones Llegamos Con todo lo que nos Han dicho Y con todo lo que queremos Ser Para los demás Quiero que mi mamá Estre orgullosa de mí Quiero que mi papá Estre orgulloso de mí Quiero Ser como el que dicen Que es muy exitoso Porque mira el coche que tiene A la mierda Con todas esas cosas Porque la vida No se trata de eso Por supuesto que está increíble Poder comprarse sus cosas Pero también se puede A través de las cosas Que nos apasionan Y saben mucho más rico Y creo que es importante Que lo sepamos Y que lo carguemos En nuestro sistema Lo más pronto posible Para dejar de darle gusto A los demás Saber que Si lo hacemos De manera honesta Si nos preparamos Esas cosas Dejan de costar trabajo Y dejan de hacerse un peso Ir a la universidad Y te conviertes En alguien Que quiere aprender Que quiere hacer más canciones Que quiere tocar mejor Que nunca Entonces Pues nada Atrevernos a desafiar Nuestras creencias Entrarle con todo el corazón Y sobre todo Tomar responsabilidad De las cosas Nada de lo que pasa En nuestras vidas En general Es responsabilidad De nadie más que de nosotros Me da mucha risa Cuando llega alguien Y me dice Es que yo quería ser músico Pero es que mis papás No querías ser músico El que quiera ser músico Es músico ¿Sabes? Contra todo lo que se tenga que enfrentar Pero claro No seas un músico mediocre No seas Un guitarrista X Del montón Si vas a ser guitarrista Ser el más chingón que haya En donde vives Y luego en el mundo Y luego ¿sabes? Es un gran mensaje Dibague mucho Es que siempre En estas preguntas No, eso sube súper bien Pero es bastante reflexiva Como es físico Y no es tiempo de televisión Pues No hay problema Para Juan Solo A ver Juan Solo se considera Una persona bastante Tecnológica Depende bastante De lo que viene a ser Las redes sociales Estás Intercomando Sí Siempre Siempre De hecho Tengo los dedos Chatos Por Nada Estoy todo el día En mi teléfono Cierto No solo Generando contenido Para mí Buscando Cómo conectarme Con los demás Este También estudio Muchas cosas Que veo Me gusta Estudiar Los artistas Que están teniendo éxito Lo que Cómo manejan Sus redes Cómo se acercan A su público Me gusta también Leer O sea Traigo libros En mi teléfono Escucho mucha música Sí Definitivamente Mi teléfono Es como parte de mí Pero por otro lado Por ejemplo Para escribir canciones Tengo que hacerlo malo Y hay mucha gente Que sí Como que llega con su compu Y aquí lo escriben Mi compu Y yo como que no Yo necesito borrar Tachar Este Ver la hoja Y esas cosas Y eres la persona Que intercubas Con tus seguidores Por ejemplo En Facebook Cuando te escriben Pues mira En redes Es un poco raro ¿No? Porque sí Evidentemente Pues contesto los mensajes Estoy leyendo los comentarios A mí me gusta más Lo personal Como hoy Que pudimos saludarnos Este Que les decía De verdad Me da mucho gusto Estar aquí Ver que cantan mis canciones Vinían muchos hombres Con sus guitarras A que se las firmaran Me halago un montón Porque al final Son cosas que nunca pensé Nunca pensé Que fuera a pasar eso Sería cantar Y ya Después salió Que hacía canciones Después salió Que podía ir a otros lugares Del mundo Y que a través del internet Pues Me conocían ¿No? Y entonces Es increíble Porque cantan las canciones Que yo ya ni me acuerdo O sea Llegó un chavo Y empezó a cantar Una canción Que se llama Enamorados Que yo no toco Casi nunca Y se la sabía Y si ahorita la toco Evidentemente Él la toca Mucho mejor que yo ¿No? Entonces me da Me da mucho gusto Porque creo que el internet Nos ayudó también A todos los artistas A quitarle las fronteras A nuestros proyectos Y ahora nos toca Y ahora nos toca ir A esos lugares Donde Pues donde ha levantado La mano La gente Que sí le gustó Lo que escuchó Eres un artista Algo curioso Que vi bastante Fue porque No todos los artistas Lo hacen Y es que Tú haces tutoriales De tus canciones En YouTube Sí O sea Eso me pareció Increíble Porque Es como que Las personas Directamente lo aprenden Sí Aparte Yo no soy El mejor guitarrista Del mundo O sea Más bien Yo a veces Cuando mi guitarrista Hace los arreglos Me tengo que volver A aprender la canción Que compuse Porque ya hizo Un relajo Con la armonía Y tal Pero siempre pienso Como que digo Ah debe haber alguien Que le gustaría tocar Esta canción Como yo la toco Como yo No sé si está bien Si está mal Les enseño Como yo la compuse Y como si me ven Tocarla hoy La pueden tocar Ustedes también Y me ha acercado Mucho a esa Más de que Está agarrando La guitarra Apenas Y que Quiere Como aprender Está buscando Como Y me encanta Que pues Youtube ahora Se ha vuelto Maestro De todos Para todo Bueno Más o menos Intenté hacer Dos veces Arroz Según Youtube Y las dos veces No me salió Te gusta bastante Hacer Dinámicas En las redes sociales Por lo que Hacer videos Hablar Y caminar Y todo eso Sí Me encanta Es que De verdad Ya no hemos tenido Cantar Diciendo como que A un youtuber A un blog Creo Es que es un sueño Que se siente Invadido Mucha gente Piensa que No es que Pierdes tu intimidad Y yo creo Que ni al caso Más bien Yo me considero Una persona Normal Viviendo su sueño Más grande Y se los comparto Como todos Hago Cosas que todos Saben Lavar ropa Lavar trastes Este Ahora No sé Limpiar Donde se hizo El perro O sea Cosas que todos Los artistas Hacemos Y que creo Que A mí No sé No puedo Definir yo Cómo la gente Nos percibe Pero yo sí Quiero que sepan Que simplemente Soy un güey Que tuvo un día Las ganas de cantar Y se atrevió Y aquí está Viviendo su vida Y teniendo la oportunidad De viajar Y de cantar un montón Cuéntanos un poco Acerca de La última producción Audiovisual Que tienes Es capítulo 1 Sabemos que es Una Pues lo comentabas Antes en la entrevista Que es una Compilación casi De los tres discos Anteriores Sí Es un disco en vivo Y hace canciones Que es increíble Porque es bastante Sí Es un disco en vivo Un CD más DVD Está disponible En YouTube Este Tenía ganas De mostrar Mi concierto Con mi banda Completa Yo creo que Todos los artistas Soñamos con eso Con tener una banda Que nos acompañe Los artistas Que yo admiro Y que he visto Juan Luis Guerra Mark Anton Y así No sé Los veo y veo Toda la banda Y digo Yo algún día Y entonces Me puse a hacer Lo posible Como te decía Al principio Tengo músicos Que son Fabulosos Que además De tocar Increíble Crean en mi proyecto Y dijimos Pues vamos a hacer Un concierto Para que toda la gente Que nunca haya ido A un concierto mío Sepa que suena ¿No? Y que se puede esperar Soy alguien que Siempre está dispuesto A cantar guitarra y voz Como hoy Pero que siempre Quiere cantar con su banda Porque Pues también creo que es Es mi manera más No sé Más completa De mostrarme Y me gusta mucho bailar Y ya no toco tanto La guitarra Entonces puedo ser Mucho más libre Para interpretar 14 canciones De las cuales 10 estaban En mis discos Anteriores Y 4 canciones Inéditas Que son Si volvieron a hacer La condena Apretaditos Y Se nos acaba Y se nos acaba El tiempo Y aparte Canciones Que la gente Pues ya Ya sabía Bájale ahí tantito La gente Que ya No la gente No quiere Cuchar Esa música Era yo cantando Volvería Y te digo Como que fue un material Que quería mostrar A la gente Tuvimos la fortuna De poder estrenarlo A través del cine En toda la república Mexicana Este Se vio y sonó Mi disco nuevo Un día Si podías pagar Un ticket Como para ir al cine Y podías ver El concierto Entonces fue Una experiencia brutal Tuvimos una Premiere Este Que creo que salió Bastante bien ¿Salió bien? Muy bien Muy bien Dice algo Y Pues fue una loquera Una loquera Como todo lo que he hecho En mi carrera Como creo que estar Hoy aquí Y como todos los días Levantarse A pelear Por el sueño De la música Que yo creo que es posible Respecto al concierto Que vas a ofrecer Ahora este domingo 22 de abril Acá en Perú ¿Cuáles son Las expectativas que tienes Que has preparado Para esta presentación? Pues me he dejado Un poco coachear Por la banda de Zafiro De que creen Que es lo más chido Que puedo cantar Me gusta dejarme Coachear por la gente Que vive aquí Porque creo que También tiene más Perspectiva De lo que pueda gustar Soy un artista Bastante versátil Yo quería Tocar lo más bailable Pero es un festival De baladas Entonces voy a tener Que cantar también Mis baladas Como volvería Este Como Seguramente Se nos ha sacado El tiempo Y No En secreto Voy a cantar Amba Y voy a bailar Y es más En ese Videoclip Es súper curioso Porque te muero Muy bien La cintura No Me gusta mucho La salsa Necesitaba Sacarlo Y Necesitaba Sacarla Shakira Que llevo Dentro Pienso que Me gusta mucho Más lo bailable Que las baladas Respeto mucho A la gente Que hace baladas Escucho muchas baladas En mi teléfono Tengo una playlist Que se llama Mis gustos random Y puedes salir Luis Miguel Tranquilamente Con Entrégate O la incondicional Y me fascina Son cosas Que me encantan Pero yo en el escenario Se ve un Juan Luis Guerra Un Mark Anthony Y me hace mucho Más sentido Para mí Entonces voy a cantar De todo Se me permita o no Ya arriba del escenario A ver qué dicen Los de La radio romántica No creo que me bajen ¿Verdad? Y si sí Pues me van a entrevistar A los separos De la policía A ver Entonces La gente va a ir No solamente a escuchar baladas Sino también va a ir a bailar contigo Sí Conmigo sí Los demás que canten sus baladas Pero yo sí voy a aventar La carne en el asador Para que movamos el bote Cuando a la mente De terminar la La entrevista Tú crees que nos puedas regalar Una canción Amame Que es de Como no Con mucho gusto Claro que sí Y si puedes mover también La cintura por ahí No ahí sí va Te sale más caro No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son tragos amargos De cruel soledad Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Dejarnos llevar Amarme Amarme Dame tu locura Y bésame No me tengas Ni en muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo Sienta Que soy tuyo Corazón Amarme Dame tu locura Y bésame No me tengas No me tengas Miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo Sienta Que soy tuyo Ay que sienta Que Soy tuyo Corazón Juan Soloro Juan Soloro Me voy a caer de la noche Soloro Para el final de el entrevista por favor ¿Podrías enviar un saludo a todos nuestros amigos enterados e invitarlos al concierto de este domingo 22 de abril? Claro que sí Domingo 22 de abril a partir de las 3 de la tarde en Plaza Norte ¿Lo oí que bien? Plaza Norte Vengan a hacer un festival de baladas pero pues ahí nos conocemos nos tomamos una selfie nos damos un abrazo por mientras los que no me siguen en mis redes sociales arroba soy Juan Solo en Twitter y en Instagram Juan Solo es mi Facebook que está verificado para que no se vayan a perder toda mi música en YouTube para que se vayan aprendiendo el repertorio y por mientras un abrazo fuerte en lo que nos lo damos en persona